La policía municipal para que nos informes que el personal está trabajando aquí en coordinación con demás personal del ayuntamiento precisamente para retirar los escombros de este derrumbe que se dio en el punto conocido como Santa Elena de la carretera 129. Así es Fausto, buenas tardes. Mira, hace tres horas, aproximadamente como la una de la tarde se viene una luz de lodo aquí en el rancho Santa Elena, que realmente cubrió toda la cinta asfáltica y ya con coordinación con Protección Civil y ya los servicios públicos abrimos un carril, pero no es suficiente con pala y carretillas. Ya ahorita el señor Benjamín Salgado nos prestó su máquina, ya el ayuntamiento está dando el combustible y como puedes ver ya se está removiendo la luz de lodo. Es una arteria principal aquí al municipio. También estamos en conexión ahorita con la policía federal, con el capitán Cruz, que también estuvo pendiente desde que le avisamos para que nos hiciera favor de acompañarnos aquí para echarnos la mano en avanderamientos con su patrulla. Ahorita tuvimos alertas desde el día de ayer, a las 12 del medio día empezó en la zona baja lo que es el... son dos tornadas tropicales que vienen, tenemos reportes de Protección Civil y del Estado ya que ellos vinieron ayer aquí al municipio, alertarnos. Está pronosticado que para el día jueves en la madrugada ya esto se acabe, pero sí estuvimos también en comunicados en la zona baja, se llama Caminos, ahí se tapó por completo la carretera, ya comisión federal igual con el personal aquí del ayuntamiento que ya se hicieron cargo de limpiar y ya aquí lo que es el libramiento de Jalacinguito a salir al pabellón del Mirador, también hay un bordo también que está obstruyendo ahorita también la carretera, igual hay personal de limpio a público. Entonces estamos operando, hubo también ayer un poco de afectación en la Colonia Guadalupe, igual obras públicas con el regidor de obras públicas, pues ya se están reparando los daños. Es la indicación que tenemos de parte del licenciado Porfirio, he estado pendiente igual monitoreando desde ayer a las 3 de la mañana, estuvo con nosotros en el recorrido para que no causara alguna desgracia en este mal tiempo. ¿Cómo cuántas zonareras calculan que son las que se vinieron de lodo? Bueno, ahorita un aproximado de, van a ser unos 20 viajes de un camión volteo, 3 metros cúbicos, 7 metros cúbicos perdón, unos 20 viajes, ya ahorita los elementos pues ya se van a derramar, algo es que había posibilidad de que se vinieran, el dueño del terreno dice que ya hay grietas arriba del mismo, entonces vamos a estar pendientes igual lavanderando aquí para que no se que con el movimiento de los vehículos vaya a resplandecer más la tierra y vaya a venirse otra luz de lodo. ¿Algo más? Estamos trabajando, si les pedimos, bueno, hace meses les hicimos la indicación a las personas de todo el municipio que hubieran destapado sus alcantarillas, igual sus drenajes pluviales. Es muy importante porque luego se ensolvan y es cuando empieza a haber desbordamientos, alures de lodo, principalmente en patios. Entonces, esto se acaba ya para la otra semana, por jueves, ojalá ya no entero por menos tropical y esperemos que no haya, pues pérdida de la semana, que es lo que más nos siente e interesa, prevenir antes.